¿Ustedes? Me estaba diciendo que tenía un problema con su internet, maestro, pero no sé si se pudo conectar o ya no. Ya no lo vi al final. Por favor, graban esto, por favor. Sí, se está grabando, maestro. Adelante, Julio, te escuchamos. Sí. Voy, voy, voy. No, 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 no. Ictales e interictales. Y vamos a ver otro ejemplo. Es igual, este va a ser un registro Ictal. El niño está dormido, tiene ocho años. Y lo llevan por dificultades en el aprendizaje. Entonces, su crisis es mucho más sencilla que el paciente anterior. Solo presenta estos movimientos de los brazos y ya. Y bueno, su trazo es esto. Y el tipo de crisis es una crisis mioclónica, que son estos saltos súbitos y rápidos de alguna extremidad o de las cuatro extremidades. Y bueno, se ve muy, muy diferente al trazo anterior, puesto que no es continuo. Solo presenta este único evento que es, en sí, sí entra como definición de un paroxismo. Pero siempre es importante definir que el paroxismo sí consiste en ondas lentas o en actividad de tipo epileptiforme. Y bueno, esto es un electroencefalograma Ictal. Igual, aquí la morfología, pues es muy puntiaguda de estas ondas. Entonces, eso es lo que se considera un electroencefalograma Ictal, en el cual se registró una crisis mioclónica. Y les voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo. Creo que sí es el mismo niño. Y... Presenta, bueno, igual otra crisis mioclónica durante el sueño. Entonces, bueno, pues eso dificulta que el niño concilie bien el sueño, que tenga diferentes efectos en la conducta. Y... Pero bueno, vamos a ver otra crisis. Bueno, esta fue muy breve. Una crisis tónica. No llegó a la fase clónica o fue muy breve. Y bueno, ya sería cuestión de entrar a toda la situación de la semiología, de las crisis epilépticas, que tiene que ver con la desviación oculocefálica, hacia qué lado se va, si es forzada o no es forzada. Cuánto tiempo dura la parte tónica y después cuánto la parte clónica. Si el paciente pierde o no pierde el estado de alerta. Y toda la situación también de la hora de la crisis. Este, qué tipo de sensación tiene el paciente, si es epigástrica, si tiene manifestaciones autonómicas. Este, si las crisis suceden más, estando dormido que estando despierto. Y bueno, el tipo de movimientos también, si son neoclónicas o son tónico-clónicas generalizadas. Entonces, todo eso ayuda a definir si es un síndrome epiléptico. Es decir, si tiene una enfermedad, podríamos llamarle hereditaria o genéticamente adquirida, que afecta a todas las neuronas y entonces los pacientes tienen estas crisis. Por ejemplo, las meclónicas son ese tipo de crisis. Pero también puede suceder que el niño o el paciente haya tenido un tumor o un MBC y entonces eso desencadena algún tipo de irritación a nivel cortical y eso lleve a la crisis. Voy a salir de esta pantalla y vamos a regresar a ejemplos ya solo de electroencefalograma. Las crisis parciales complejas son crisis que inician de manera focal. Es decir, yo empiezo a ver solo en un electrodo o en un canal, por ejemplo, temporal izquierdo, actividad de ondas agudas que son continuas y después se generalizan. Entonces, si empiezan del lado izquierdo, la actividad eléctrica, el paciente puede tener una actividad clónica del brazo o de la hermicara derecha y después estas crisis llevan a una crisis generalizada tónico-clónica. Entonces, eso es lo que se conocía como crisis parciales complejas. La verdad es que ya hay una nueva clasificación de la ILAE, que es la sociedad internacional que ve todo esto de epilepsia. y ya las complejas, parciales complejas, ya les llama bilaterales. Entonces, la verdad no me acuerdo ahorita muy bien de esa clasificación, pero a eso se refiere la pregunta que hacen en el chat de que es una crisis parcial compleja. Bueno, voy a poner otra presentación. Inclusive, Julio, creo que tengo con ellos pendientes la discusión del artículo original de Murutsi Magun, de la formación reticular. ¿Qué día lo van a presentar? ¿Amba? El día que usted me diga, maestro. Ya está, ya lo tienes listo. Ya. Ya lo leyeron todos los demás para que lo podamos sesionar. Sí, maestro, ya lo revisamos. Ok. Vamos a seguir ahorita. Ok. Entonces, bueno, este es un ritmo de electroencefalograma normal en un adulto. Ahorita ya vamos a ver varios ejemplos de electroencefalogramas, cosas muy generales y vemos algo también de electroencefalograma en epilepsia. Entonces, vemos que en los electrodos posteriores vemos este ritmo alfa. El ritmo alfa tiene esta característica que se llama wax and wane, que por momentos se ve de mayor amplitud y disminuye esa amplitud y vuelve a aumentar como un acordeón. Y en los electrodos anteriores se ve esta actividad rápida beta. Entonces, esto es un electroencefalograma normal, sincrónico, simétrico, con adecuado gradiente anteroposterior. Aparte de eso, también se pone un electrodo para ver la frecuencia cardíaca, porque esta frecuencia cardíaca puede meter un artefacto al electroencefalograma. Más aparte, el ritmo respiratorio. Y ahorita vamos a ver para qué sirve el estímulo fótico. Esto es lo que les decía, que se puede hacer el montaje hacia un electrodo, en lugar de uno electrodo contra el otro. Entonces, aquí están comparando contra mastoides y psilateral. Entonces, es F7 contra A1, T3 contra A1, T5 A1. Estos son los montajes que se les llaman referenciados o montajes monopolares. Y bueno, cambia mucho el registro a lo que se ve en el montaje polar. Aquí lo comparan contra un promedio de todos los electrodos. Y este es un montaje longitudinal, pero ya está en actividad, en sueño. Entonces, esto que les decía del gradiente anteroposterior, es solamente en vigilia con los ojos cerrados. Cuando el paciente empieza a entrar en somnolencia, cambian completamente los grafoelementos que se ven. Y entonces, nosotros con un solo electroencefalograma podemos decir si el paciente está dormido, ligero, dormido profundo, en fase REM, etc. Y todo esto es lo que se utiliza también para otros estudios que se llaman polisomnografía, en lo cual podemos definir en qué estado del sueño está el paciente y algunas patologías que se asocian a estados del sueño. También con el electroencefalograma pediátrico, nosotros podemos definir qué edad tiene aproximadamente el paciente. Entonces, si yo estoy viendo un electroencefalograma de un neonato en un niño que ya tiene dos años, eso se le llama inmadurez eléctrica. Y también es considerado anormal cuando hablamos del electroencefalograma pediátrico. Igual esto es en sueño. Aquí ya se empiezan a ver ritmos más lentos, de menor voltaje, con brotes. Entonces, esto es a lo que algunos podrían denominar un paroxismo, por ejemplo, que es como dentro de un ritmo de base o en un ritmo lento de fondo, aparecen estos ritmos de mayor voltaje y menor frecuencia quizá. Pero bueno, estos paroxismos existen algunos de tipo normal y otros de tipo anormal. Entonces, por eso el concepto no es muy bueno. Paroxismo se refiere simplemente a algo que interrumpe de manera súbita el ritmo de base que yo estoy observando. El ritmo de base puede ser el ritmo alfa que yo les estaba comentando, pero también pueden ser otro tipo de ritmos. Por ejemplo, en este caso que el paciente está en desear, no se ve esta actividad alfa posterior. Y de manera súbita aparecen estos ritmos lentos, se predominan en la región central o la línea media. Esto es lo que se conoce como ondas del vértex y es actividad normal durante el sueño. Existen algunos tipos de crisis epilépticas que se pueden desencadenar con algunos estímulos, como son el estímulo fótico y eso a las crisis que puede desencadenar son las crisis neoclónicas. Entonces, seguro han visto en caricaturas, en programas, películas de personas que viendo la tele y con algunos flashazos que se van a convulsionar. Entonces, nosotros hacemos eso en el laboratorio y entonces aquí estoy viendo un estímulo fótico. Yo le empiezo a dar una luz LED al paciente. Aquí se está dando a 6 Hz, 6 veces por segundo. Entonces, yo veo una respuesta en los canales occipitales que se le llama arrastre fótico. Esto es algo normal. En este paciente está un poquito asimétrica. Se ve mejor en O2 que en O1. Sin embargo, los dos ojos responden, o las dos vías visuales responden bien a este estímulo fótico. Y en algunos pacientes, como el ejemplo que les puse del niño de 6 años que hacía como estos brincos, estos estímulos pueden desencadenar tanto la actividad interictal, es decir, que yo al paciente le pongo la luz y empiezo a ver punta a ondas lenta sin que el niño tenga una crisis, pero también puedo ver actividad interictal. Es decir, este estímulo fótico le puede desencadenar la crisis al paciente. Y esto ya es parte del estudio en el cloncefalográfico. La otra es ponerlo a hiperventilar, es decir, que respire profundamente muy rápido durante 3 minutos. Y eso también puede llegar a desencadenar algunos tipos de crisis, como son sobre todo las ausencias en los preescolares, que es punta onda a 3 Hz. El paciente no convulsiona, es decir, no tiene un movimiento del cuerpo, solamente tiene un pequeño periodo de ausencia. Y bueno, también por eso no es bueno decir crisis convulsivas a todas las crisis o los fenómenos epileptiformes, que dependiendo de la zona de la corteza y el síndrome que se trate, pueden tener también manifestaciones autonómicas o sensoriales. Entonces, ahorita estamos en el clonograma normal, maniobras de activación. Este es el estímulo fótico. Aquí se aumenta la frecuencia nada más. Y así vamos subiendo las frecuencias. Vamos a pasar ahora a algunas cuestiones ya de, solamente de definición de algunos conceptos. Bueno, los montajes, existen montaje longitudinal, transversal, referenciado y promediado, que ya ahorita vimos algunos ejemplos. ¿Qué es una época? Es el periodo que corresponde a 10 segundos principalmente. Antes, cuando las páginas iban pasando como en una impresora, pues tenían otras definiciones dependiendo de a qué velocidad pasaba el papel. Por ejemplo, si el papel pasaba a 15 milímetros por segundo, se llegaban a registrar 20 segundos en una época. En cambio, si el papel pasaba a 30 milímetros por segundo, solo se registraban 10 segundos. Pero bueno, otra definición, ciclos por segundo, los elementos que yo veo en un segundo, y eso define la frecuencia de las oscilaciones que se mide en hertz. Existe un ritmo de fondo, que es el ritmo de referencia, que corresponde a la edad y al estado de conciencia. Generalmente debe de ser alfa en regiones posteriores, cuando el paciente está sano y con los ojos cerrados. Y es adulto. Y aquí viene el concepto que preguntaba el doctor Rafa ahorita, que es un brote o un paroxismo. Es un conjunto de ondas de aparición súbita, claramente distinto al ritmo de fondo. Y esto es importante que sepan que existen paroxismos fisiológicos y patológicos. Y dentro de los patológicos, tengo los inespecíficos y tengo los específicos de actividad de equilibriforme. Entonces, esa es la definición de paroxismo, y por eso no es bueno tomar un paroxismo como un sinónimo de actividad anormal. Tenemos que ver cómo se describe este paroxismo. Si es de ritmos teta, si es de ritmos delta, si es simétrico, si es asimétrico, o es de franca, actividad epilibriforme, tipo punta onda lenta o polipunta, etcétera, etcétera. ¿Cuándo? ¿Cuándo es fisiológico o es cuando hay solamente tetas, deltas, o a qué se refiere? ¿O en qué momento se presenta un fisiológico? Pues es que eso ya es muy específico a cada situación. Por ejemplo, esta situación que les ponía aquí, esto es un paroxismo. Yo veo un ritmo de fondo y esto resalta sobre el ritmo de fondo, que es un paroxismo de ritmos delta, teta, mixtos, pero como aparece en el sueño y aparece en regiones centrales, yo sé que esto es normal o fisiológico. Digamos que ahí entra toda la fase de entrenamiento de quien se dedica al electroencefalograma. Digamos que el electroencefalograma en la parte teórica es relativamente fácil de entender. De hecho, los libros, los capítulos de electroencefalograma normal son a veces mucho más cortos que cuando intentan definir todo lo que es capaz de confundirte. Entonces, digamos que todo esto de los paroxismos tiene mucho que ver con la experiencia para definir los que son normales de los que son anormales. Entonces, por ejemplo, en el sueño, etcétera, etcétera, pueden aparecer muchos paroxismos. Incluso hay micro despertares. Estas situaciones como que te estás empezando a quedar dormido y de repente medio te despiertas, también se van a ver como paroxismos en el electroencefalograma. Entonces, sí, digamos que la definición es esta, pero ya para diferenciar del fisiológico al patológico se requiere mucha experiencia y mucha correlación clínica. Yo necesito saber que eso es algo importante que, no me acuerdo si se los dije en la otra clase, cuando hagan una solicitud para equipo de neurofisiología, siempre pongan cuál es la causa o qué es lo que están buscando. Porque así me facilitan mucho qué maniobras le hago o qué es lo que estoy buscando. Entonces, sí, ahora sí que responder tu pregunta es un poquito difícil porque son muchas, muchas situaciones muy específicas en las que yo puedo diferenciar entre un paroxismo normal o fisiológico de uno anormal. Y bueno, ¿qué es una descarga? Ya es un brote prolongado o un paroxismo que se prolonga más de 10 segundos, varios segundos. Puede no ser patológica. Por ejemplo, hay descargas que se llaman descarga rítmica temporal media que sucede en sujetos mayores de 50 años que puede durar hasta un minuto. Pero igual pueden ser normales en algunos casos. Ya en este sentido, cuando hablo de descarga, ya es más común asociarlo a eventos epilépticos y dejar el término de brote para definir estas situaciones que pueden ser fisiológicas o patológicas. Igual, estos brotes o estas descargas pueden ser focales o generalizados. Y pueden ser de mucha duración o de corta duración. Entonces, bueno, aquí está la actividad de fondo. Aquí hay un brote o un paroxismo que es una actividad que resalta sobre el ritmo de fondo. Son estos electrodos C4, AFP2 y F2 y que tienen una frecuencia aproximadamente de 3 Hz estos paroxismos o estos brotes. Entonces, estos paroxismos para ya estar definidos, creo que es más fácil definir los epilépticos que quizá intentar definir los fisiológicos. Que las opciones de fisiológicas son muchísimas. En cambio, ya las opciones de paroxismos epiléptiformes, como que sí es más fácil clasificarlos tanto en los grafoelementos como en... Un segundo, perdón. Tengo que contestar rápido un mensaje. Un segundo, perdón. Aquí hay que poner atención tanto en los conceptos como en los trazos porque hay varios que son motivos de pregunta del examen de consejo y algo de lo de epilepsia en pediatría también suelen preguntarlo para nosotros. Entonces, hay que acostumbrarnos y el consejo a ustedes, a todos nosotros, es acostumbrarse a pedir el electroencefalograma como médicos. No solamente conformarse con los estudios de imagen, sobre todo siendo quirúrgicos. Y es importante explicar que el abordaje de las enfermedades del sistema nervioso del paciente no solamente son desde el punto de vista estructural que se requieren estudios de funcionamiento fisiológicos tal cual y que los estudios más a la mano, más económicos inclusive y adecuados son los estudios de electrofisiología. Por lo tanto, no vamos a aprender electroencefalograma si no pedimos electroencefalogramas y si no nos acostumbramos a analizarlos también. Cuesta trabajo, es cuestión de ejercicio y hacerlo constantemente. Entonces, en cuanto puedan ustedes empezar a ver pacientes suyos y tengan pacientes con sintomatología craneal, pidan un electroencefalograma, vean cómo se observa en un paciente, por ejemplo, con trauma, paciente que tiene condiciones hemorrágicas, hay que darle seguimiento al paciente, no solamente es con imagen, hay que hacerle electroencefalografía. También es importante observar el electroencefalograma de algunos pacientes con enfermedades metabólicas porque es una de las herramientas de mayor utilidad para el diagnóstico diferencial. Desgraciadamente, en el 1 de octubre no ha habido buen funcionamiento entre neurofisiología y el área de hospitalización. Si no, pediríamos más estudios y estaríamos más acostumbrados a verlos. Entonces, probablemente lo que vamos a estar realizando, si es que también Julio quiere participar con nosotros, tiene el tiempo y tendrá algunos casos importantes que quiera comentar, es tratar de hacer una sesión mensual de electrofisiología y en esa sesión mensual de electrofisiología conseguir algunos casos con video y electro, sobre todo entre los colegas neurólogos, y sesionarlos entre todos porque no hay otra forma más que practicarlo y verlo y verlo y verlo. Con una explicación no basta. Pero varios de estos conceptos que está dando el doctor son motivo de pregunta, examen así textual, sobre todo en las áreas de neurocirugía. Julio, te escuchamos cuando tú digas. Sí, aquí ando. Bueno, entonces ahorita ya vimos que existen ondas que se clasifican en alfa, beta, delta o teta. Y dentro de estas ondas puedo tener brotes y estos brotes pueden ser, por ejemplo, dentro de una actividad alfa de fondo, ver brotes de actividad delta de mayor amplitud que consideran interictales. Entonces, a esto se les da una definición a cada uno de los grafolementos que pueden aparecer. Pueden estar la punta, la onda aguda, las polipuntas, la actividad de puntas rápidas o los complejos punta onda lenta. La clásica es la punta onda lenta a 3 hertz, que es la que se asocia a crisis de ausencia, que es el famoso petit mal. También están otras puntas ondas lentas que pueden ser más lentas, decirlo así, de 1 a 2.5. Y esto se asocia a síndromes epideptiformes de la infancia, como el Enox de la Stott. También está la punta onda lenta más rápida que se asocia a crisis hemioclónicas. Y bueno, ya después hay ya muchas, muchas especificaciones. Vamos a ver algunos ejemplos de los principales epileptiformes. ¿Qué es lo que debo yo de evaluar? Pues si hay una morfología precisa, ¿dónde se presenta esta actividad? Les decía, ¿es generalizada o es focal? ¿Cuál es la edad del paciente? Por ejemplo, hay niños que a los 5 años, mientras están quedando dormidos, hacen estos paroxismos que les mostraba, pero de manera muy exagerada, de gran amplitud, muy puntiagudos, y eso hay que considerarlo normal hasta no ver una crisis. ¿Cuál es el estado de alerta del paciente? Ahorita les estoy dando una introducción muy breve, pero hay un capítulo muy amplio que también quizás sería bueno revisar lo que es el electroencefalograma en el estado de coma o en pacientes con el estado de alerta. Entonces, sí es muy, muy importante el saber cuáles son las opciones en un paciente que sufrió un traumatismo craneoencefálico, que fue operado de alguna hemorragia, algún tumor y no despierta. ¿Cuáles son los posibles hallazgos en un electroencefalograma? ¿Cuáles son los que puedo yo tener un electroencefalograma anormal, lento? Entonces, eso significa que el paciente pues tiene una situación de disfunción córtico-subcortical que le está causando esto. Pero se le pide el electroencefalograma para ver si el paciente no cayó en un estado epiléptico, es decir, que no esté viendo una actividad punta, onda lenta o ondas agudas, continuas, que podrían estarle causando una situación por la cual no despierta. Pero eso es bueno que también cuando pidan un estudio, pues tengan una idea más o menos de qué es lo que ustedes están buscando. Y bueno, siempre, por eso hay mucho entrenamiento en el electroencefalograma porque son muchísimas las cosas que pueden causar un artefacto, una situación que parezca anormal pero no lo sea. Entonces, bueno, hay mediciones específicas para cada una de estas. La punta debe tener una duración muy corta y básicamente se debe de ver puntiagudo, puntiforme. Y de preferencia tiene que haber otra punta en el canal superior que haga una oposición de fase. Y hay una explicación fisiológica a todo esto, pero bueno, ahorita no voy a meter en esos detalles que lo vamos a ir viendo nada más. Entonces, estas son puntas y les llama aquí polimorfas porque esta punta y esta punta de acá no se parecen. Pero bueno, nada más para ver. Esto es, por ejemplo, un paroxismo de punta, se le podría llamar así, o actividad epiléptiforme interdictal. Aquí tenemos otro ejemplo igual de algunas puntas. Y les decía, todo esto en algunas ocasiones también se puede ver normal en el sueño. Entonces, hay que tener cuidado. Estas son puntas rolándicas y ondas del vértex. Y aquí se ven algo que se llama ondas lambda que aparecen en las regiones occipitales cuando el paciente empieza a leer o a buscar algo con los ojos o a ver el celular. Entonces, bueno, la morfología es puntiaguda, pero en el adecuado contexto clínico esto se puede clasificar como normal o como un evento epiléptiforme. Depende tanto de si presentó o no presentó crisis, la edad que tiene el paciente y las zonas o la distribución en la cual yo lo estoy viendo. Las ondas agudas son casi igual que las puntas, solo que ya aumentan un poquito más la duración. Y, bueno, aquí hay una onda aguda muy lenta, se le llama, hacia la región temporal derecha. Entonces, esto es, por ejemplo, un paroxismo. Y esto ya en el contexto adecuado yo lo puedo dar epiléptiforme o no. Entonces, si ustedes solo ven la primera mitad del ejemplo, pues se ve un ritmo de base que ahorita no podemos sacarle la frecuencia porque no está dividida la pantalla adecuadamente. pero podemos ver algo que francamente sobresale sobre el ritmo de base que llega hacia las regiones temporo-occipitales derechas o temporales derechas. Este sí es una onda aguda en región temporal. Tenemos también las polipuntas. Entonces, estas ya son puntas que se agrupan en un tiempo determinado y estas a veces son las más difíciles de diferenciar porque en la actividad de sueño hay algo que se llama usos de sueño que puede llegar a tomar esta morfología. Pero bueno, solo el ejemplo. Estas, por ejemplo, parecen más generalizadas que focales. Se ven en todos los canales y esto se ve generalmente en pacientes con epilepsias simiclónicas. Aquí el ejemplo. bueno, ellos lo asocian con actividad de sueño. Como les decía, estos fenómenos si el paciente está profundamente dormido o en fase 3 hay que tomarlos con mucha reserva. Los fármacos también alteran mucho la actividad electroencefalográfica. Por ejemplo, las benzodiazepinas que es algo muy común que se administre. Aumentan esta actividad beta que les comentaba de las regiones frontales. Las pueden hacer de mayor amplitud incluso que la actividad alfa se le llama gradiente inverso y en algunos casos pueden tomar morfología muy puntiaguda y en ese caso confundirse con la actividad epileptiforme. En este caso es un paciente joven con un síndrome de Lennox-Gastaut que pueden hacer estas actividades rápida, beta, frontal que es un diferencial en una intoxicación por benzodiazepinas y bueno este es el ejemplo más clásico de actividad epileptiforme es un complejo de una punta con una onda lenta después y dependiendo de la frecuencia que tenga aquí tiene 3 Hz entonces lo más seguro es que esta sea una crisis de ausencia en un ah pues crisis de ausencia en un punta onda 3 Hz perdón es que de repente no veo el título de la PowerPoint por Zoom bueno aquí tenemos una síndrome de Lennox-Gastaut donde la punta onda lenta ya se ve un poquito más lenta o tiene una frecuencia más lenta y bueno pues en términos generales eso es todo lo que les traía ahorita de introducción al electroencefalograma la verdad es que si es un tema muy muy largo primero hay que ver todas las bases de cómo se generan estas oscilaciones luego la descripción del electroencefalograma normal tanto en un adulto como en las diferentes edades pediátricas como en un la tercera edad luego hay que ver todo esto en sueño y ya luego pasamos a normalidades epilépticas a normalidades no epilépticas y ya luego pasamos a situaciones específicas como síndromes de la infancia síndromes de la adolescencia estado epiléptico crocefalograma en coma entonces sí sí es un área muy compleja y por eso también es probable que se encuentren profesionales de neurología o neuropediatría que no lo dominen del todo entonces ahí sí entra la cuestión de primero no dañar o sea si no sabes pues es mejor no enfermar a un paciente que enfermarlo sobre todo en epilepsia si ustedes le dicen a un paciente que tiene un electroencefalograma epiléptico y el neurólogo le empieza a dar tratamiento a veces hay que esperar hasta cinco años sin crisis para empezarle a retirar el medicamento algunos neurólogos con tres años ya lo empiezan a retirar entonces por eso en estos casos si no se sabe qué es lo que tiene el paciente es mejor darlo a normal no epiléptico o no epiléptico que arriesgarnos a dar algo epiléptico que no sabemos si eso no es epiléptico son muchísimas muchísimas las situaciones que nos pueden dar electroencefalogramas anormales sin que necesariamente signifique epilepsia bueno algunos otros términos pues estaba también el de posdescarga que después de una descarga epiléptica vienen algunos cambios epiléptiformes específicos se pueden lentecer por ejemplo en prevecer ondas lentas o vienen unos electro decrementos que todo el electroencefalograma se vuelve plano por algún segundo el foco es la región donde se desarrolla la actividad epiléptica decía que está el concepto de ictal e interictal o postictal también dependiendo de en qué momento yo capto la actividad epiléptica o epiléptiforme bueno ustedes van a escuchar mucho también los lentecimientos que pueden ser generalizados o focales que es una onda lenta o un paroxismo de ondas lentas eso es el lentecimiento la reactividad se refiere si el paciente cambia su electro con la apertura cirro ocular con el estímulo fótico con la tenobra de ventilación también en terapia se les pueden dar algunos fármacos específicos para ver si existen o no existen cambios en el electroencefalograma aquí están las definiciones de toda la actividad epiléptiforme aquí hay otro ejemplo de punta onda lenta punta ondas agudas ondas lentas polipuntas complejo polipunta onda lenta son muchas muchas cuestiones el voltaje cada actividad puede tener la distribución les digo si es focal si es localizada si es lateralizada puede también ser difusa o multifocal por ejemplo hay un síndrome en la infancia que se llama VEX que es actividad epiléptiforme benigna centro temporal que esta se le llama actividad multifocal presenta puntas de repente en parietal de repente en temporal en occipital pero es benigna se quita rápidamente cuando entran a la adolescencia y bueno pues yo creo que ahorita lo dejamos ahí no sé si tengan alguna alguna duda o comentario al respecto o si quieren continuar hasta que acabe no sé cuánto queda de clase no ya quedan tres minutos creo con esto está bien julio te agradecemos bastante han estado tomando varias clases de fisiología desde potencial de acción ahorita están revisando neurotransmisión y canales y registro intracelular y extracelular entonces están tomando clases con un fisiólogo como se llama celular tal cual que se dedica propiamente a esto entonces están retomando algunos conceptos desde las bases está bien porque esto ya lo van integrando y van haciendo un buen cúmulo de conocimientos de neurofisio hay algunos temas que probablemente sí sean interesantes que probablemente tú quieras compartirnos adelante tú me dices exactamente si tienes algún tema que consideras que puede ayudarnos puede ser algo de sueño puede ser algo de estado de coma y diagnóstico de muertes cerebrales de bastante utilidad para un neurocirujano y otra cuestión importante es cefaleas y electroencefalogramas sí también generalmente se piden estos estudios para cefaleas nada más con que existen electroencefalogramas anormales no epilépticos y anormales epilépticos y que estos pueden ser generalizados o focales ya es una buena ganancia de clase también el concepto de ictal e interictal también sería bueno que se les quede como resumen de la clase y bueno pues sí ahí tengo una clase de electroencefalograma en coma y en muerte cerebral que con mucho gusto los puedo de ahí tenía algunos ejemplos pero esa es la clase que ahorita no no pude abrir no sé por qué pero bueno pues este cuando tengas espacio la programamos probablemente si tienes la cien semana podemos hacer algo de espacio y con todo gusto nos nos agrada bastante nadie tiene alguna duda todos quedan claros preguntaban qué texto les recomendabas para estudiar algo más de electroencefilosología clínica pues déjame buscar algún buen artículo de revisión y te lo mando por correo que sí libros hay muchos pero no sé qué tanto qué tan específico pueda ser o general pero sí ahí tengo algunos artículos que pueden serles bastante útil sí te los aceptamos muchas gracias julio tengas buena tarde amigo igualmente hasta luego todos que estén bien gracias 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 gracias